Bendiciones, mis amados hermanos, nuevamente su servidor, el pastor Mario Rivera, de la Iglesia de Cristo y amados a conquistar. En esta oportunidad quisiera tomarme unos breves minutos de reflexión en algunos de los temas que, pues, recientemente el Señor me permitiera compartir aquí en la congregación de Órego. Y me estoy refiriendo a este fin de semana recientemente pasado, en el cual, pues, el día viernes comencé platicando acerca de lo que titulé Habitaciones de Iniquidad. El día domingo estuve hablando del tema que titulé Raíces. Ambos temas, de alguna manera, tienen una relación. En primer lugar, porque, como explicaba en ambos enseñanzas, en ambas enseñanzas, de que en la Biblia nosotros encontramos algunos principios de interpretación. Hay varios de ellos y uno que utilicé es el que se le llama el principio de la doble referencia. En ese principio podemos notar nosotros en varios pasajes, pero en uno de ellos, que es el más claro, más fácil de comprender, es el que vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, cuando el Señor cita el mover o la dinámica cíclica de los espíritus. Lucas dice, en ese capítulo 11, de que cuando un espíritu inmundo, note esto, sale del hombre, va a lugares desérticos en busca de reposo. Al no hallarlo, dice, volveré a la casa de donde salí. Note usted que ahora está diciendo, volveré a la casa de donde salí, pero anteriormente cita que cuando sale de un hombre, vuelve a la casa. Y al encontrarla arreglada o adornada, pero vacía, va y toma otros siete espíritus peor que él. Y entrándose, el postrer estado viene a ser peor. La condición de la persona viene a ser peor que la primera, porque ahora no solamente tiene el que va y viene, sino que invita a otros siete peores que él. De tal manera que dice el mismo pasaje, que entrándose entonces al hombre, sale del hombre, volveré a la casa, va y toma otros siete y entran de nuevo al hombre. De tal manera que entonces cuando se habla de casa y de hombre, lleva la misma idea, que son vulnerables para ser habitados por espíritus inmundos, por demonios o otro tipo de entidades del reino de las tinieblas. El punto aquí a tratar es lo siguiente. Ningún espíritu puede habitar en una casa o en el cuerpo humano, en el alma o en el espíritu. En este caso, si no es creyente, una persona que no ha dado su vida al Señor puede llegar un espíritu a habitar en el espíritu humano. Sin embargo, en el creyente no puede ningún espíritu ni demonio habitar solo porque quiere, solo porque le da la gana, solo porque lo eligió, le cayó bien, el cuerpo que tiene, el alma, etc. No puede, no puede. La única manera para que pueda habitar es que se le haya cedido un derecho. Ese derecho tiene que ver, ya sea por una herencia ancestral de iniquidad. Ya puede ser también por un pecado no confesado o puede ser por tener en casa algún elemento que le sirva como puerta dimensional al espíritu o como punto de contacto para entrar. Y me refiero, pues, a cosas que estén y que hayan sido usadas, ya sea en rituales, haya sido usada en, digamos, misticismo como supersticioso, haya sido usada o comprada en alguna tienda de antigüedades sin conocer, en primer lugar, quiénes eran los dueños originales, qué practicaban, para qué la usaban, etc. Puede ser incluso una silla antigua, puede ser una prenda, una joya, puede ser un bastón, puede ser una diadema, una corona, que por la antigüedad llama la atención, se compra, se lleva a la casa para adornarla y eso puede servir como punto de contacto para el reino de las tinieblas. Mediante eso es que se les cede derecho al mundo espiritual de las tinieblas para que ellos puedan decidir habitar en una casa o en una persona. Pero una de las formas que es bastante sutil y muy compleja a la vez es, valga la redundancia, a través de la herencia genética, la herencia de iniquidad. Eso a mí me ha llamado siempre la atención porque hay personas en la generación presente que están batallando con problemas de toda clase, enfermedades, pobrezas, conflictos familiares, conflictos matrimoniales, digamos, fracasos y una serie de estragos que no saben ni por qué los está viviendo. Pensar que de manera ancestral el pecado de nuestros progenitores, de nuestros ancestros, puede ser la razón y el derecho que ahora argumentan los espíritus de las tinieblas para habitar en una casa o en una persona. Esto me lleva a pensar a mí cuánto tiempo puede estar un espíritu o demonio en un linaje específico, es decir, en una línea sanguínea específica. Por eso utilicé el ejemplo el día domingo del árbol genealógico de Abraham, Isaac, Jacob e Israel. Los problemas más comunes en Israel, según Ezequiel, cuando le habla a Jerusalén, ustedes saben que Jerusalén era la sede de Judá, y le habla y le dice que por tu origen y tu nacimiento, y le comienza a citar, eres hijo de este padre y de esta madre, etc. De tal manera que el Señor le está hablando de los orígenes de ciertas razas que prevalecían en Canaán, y como explicaba Abraham sin ser amorreo y Sara sin ser etea, sin embargo tenían una conexión, un vínculo consanguíneo indirecto. Es decir, que a través del hermano de Sem, porque Abraham viene del árbol genealógico de Sem, pero al ser Sem, hermano de Cam, y su descendiente Canaán, tenía ese vínculo y por eso es que Israel constantemente batallaba con los problemas de idolatría. Había un espíritu que constantemente los estaba llevando a caer en el pecado de la idolatría, algo que Dios abominaba. Solo en el libro de los jueces nosotros vemos 11 veces y los hijos de Israel volvieron a hacer lo mismo delante de los ojos del Señor. Ese periodo de repetición del mismo pecado, solo en el tiempo de los jueces, data de 320 años de permanecer pecando en la misma abominación. Ahora el asunto es, ¿qué influencia había? ¿Qué los motivaba? ¿Qué los hacía repetir ese pecado? Pues es un ancestro de iniquidad que ellos no cuidaron, que ellos no hicieron nada para desarraigarlo definitivamente así como Abraham lo había hecho. Entonces todos nosotros, en la generación donde vivimos, nos toca constantemente examinar que aquellas influencias del pasado no tengan poder sobre nosotros. Es por eso que después de esta breve explicación, quiero invitarlo a que esté pendiente en los siguientes videos, cortos videos de 10 minutos, 15 minutos, que vamos a estar o que estaré publicando para explicar detalladamente cómo hacer para cortar de raíz toda herencia ancestral y cambiar, como decía el domingo en el mensaje, las raíces de la savia de iniquidad y poder comenzar una nueva historia familiar, un árbol genealógico con raíces que la savia esté llena del Espíritu Santo. Hay por lo menos cinco cosas que son fundamentales que podemos hacer según la Biblia para cambiar definitivamente y cortar con ese ancestro. Así es que les espero que esté pendiente para la siguiente transmisión donde estaremos viendo la primer forma. Y si este mensaje le interesa, denos un mensajito, mándenos un mensaje para decir que está interesado y entre más acumulemos mensajes de ustedes, más pronto estaremos publicando las diferentes partes de esta enseñanza. Que Dios los bendiga y les espero ver pronto a través de estos medios. Hasta pronto.